Amén, Dios les bendiga. Les habla vuestro hermano Manuel Salazar y quería traerles una pequeña revisión de este diccionario de anécdotas e ilustraciones que es muy bueno y el principal motivo que sirve este libro es para las introducciones, para las prédicas, porque tiene muchísimos muchísimas anécdotas, anécdotas de del Espíritu Santo, anécdotas del Padre, anécdotas de Jesús y anécdotas de muchas cosas. Al principio vemos, por ejemplo, aquí, anécdotas sobre Dios, sobre Cristo, el Espíritu Santo, el pecado, sobre los vicios, la salvación. Bueno, y como pueden ver, pues, tiene muchísimas. O sea, 900 páginas de anécdotas, como ven, el libro es bastante grande, bastante, es muy pesado. Yo lo compré de oferta, ya que me costó la mitad, creo que fueron unos 30 o 35 euros que lo cogí en oferta. Y es un gran diccionario para todos aquellos que quieren ilustrar su predicación con alguna anécdota y no saben qué anécdota meter o cómo ilustrar el pasaje con algún detalle, pues aquí, este diccionario tiene muchísimas anécdotas. Como ven, casi, casi mil páginas, solo de anécdotas, ilustraciones, es un libro, como pueden ver, bastante grande. Y están todas las anécdotas enumeradas. Por ejemplo, esta es la 2544. Como les digo, mil páginas, casi de... de anécdotas. 3.485. La última sería esta. 3.495 anécdotas, nada más y nada menos. Es un libro que merece la pena tener. Porque tiene anécdotas muy bonitas. Yo he estado leyendo algunas y... Son anécdotas muy edificantes. Y muy bonitas, la verdad. Este diccionario merece la pena comprarlo porque, además, ahora está muy barato. En las librerías que le he visto yo, está más o menos por ese precio ahora, unos 30 euros, 35. Y es un gran ejemplar para todos aquellos que somos amantes de los libros cristianos y del estudio bíblico. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén.